una asociación que nació en 2010 para promover lazos comerciales o en principio de Francia y Cristina. Después se abrió a otras actividades como el arte, la cultura, el derecho y somos todas mujeres referentes en nuestras áreas de trabajo. Hoy en día somos unas 180 socias. Bueno, yo soy Carola Agomarsino, vicepresidente, y ahora le cedo la palabra a Marcela Klotz, nuestra flamante presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos. Antes que nada, quiero agradecer a Guillaume Niver y a la que tenemos de estar en este espacio, el espacio francófono de la Universidad de El Salvador, con un equipamiento hermoso para poder hacer esta actividad. Y rápidamente voy a pasar a presentar con quien vamos a estar conversando hoy, el arquitecto Alejandro Lampuncina, amigo y colega desde hace mucho tiempo, quien se formó en la Facultad de Arquitectura y Humanismo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y posteriormente empezó su carrera fuera del país. Estuvo formándose en Estados Unidos. Allí comenzó a trabajar en la Universidad de Illinois, en donde fue desarrollando distintas posiciones, desde ayudante, profesor, profesor jerarquizado, y hoy es el director de los estudios internacionales de la Universidad de Illinois, o sea que está encargado de los estudios de aquellos estudiantes que se trasladan a otros lugares para continuar su formación. Desde 1991, forma parte de los profesores titulares, estuvo varios años a cargo de los estudios internacionales de Versailles, y actualmente está desarrollando la misma actividad en Barcelona, en Barcelona del Valle, en España. Bueno, dejamos por aquí, no vamos a sacar tiempo de esta charla, súper interesante, así que deseo la palabra a Alejandro, muchas gracias por estar acá, gracias en nombre de Mariana y de la Universidad de El Salvador. Buenas tardes para todos, muchas gracias Marcela por la presentación, y me toca a mí agradecer la invitación, tanto de la Universidad de El Salvador y de este espacio francófono, y especialmente al Grupo Mariano, que tuve el placer reconocer personalmente hace poco más de un año, en mi visita anterior a Nueva Buenos Aires. Para mí es un... Tengo una relación muy fuerte, creo, con Francia, he vivido muchos años en Francia, y sé que en algún momento voy a volver a vivir en Francia, así que no estar en Francia, que no es definitivo, y que será definitivo volver a Francia en algún momento, con hijas y niñezos que viven y son francesas. Podemos empezar... A ver... Voy a hablar de arquitectura. Y no sé... Le puedo preguntar a las personas que están aquí, no sé si los que están en por Zoom pueden participar. ¿Tienen conocimientos generales de arquitectura o poco y nada? Básicos. Básicos. Y de la historia de la arquitectura, antiguo o moderno? Más clara. Más clara. Muy bien. Bueno, le pregunto porque... A ver... Cuando recibí la invitación de Marcela hace ya varios meses, no conocía realmente las características de la audiencia a la que esta charla estaría destinada. Yo tenía el dedilo que iba a ser para una audiencia de estudiantes relacionados con la arquitectura. Y bueno, cuando empezamos a hablar un poco más, con la charla ya un poco preparada, me di cuenta, o nos dimos cuenta, que no iba a ser el caso. Y todavía me resuenan en mí las palabras que Marcela me dijo hace dos o tres semanas atrás, antes que te puedas ir a Europa, Marcela. Y me dijo que aparte de las Marian, así pretextualmente, se trataría de un grupo de estudiantes que es un programa francófono, pero no necesariamente de arquitectura orientado a Francia, franco orientado. Así que Marcela me dijo, Alejandro, tiene que ser un tema francés. Algo... Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para conversar o hablar, espero, sobre dos obras de arquitectura de dos arquitectos, dos de los arquitectos más importantes del siglo XX y de la arquitectura universal, dos obras que se encuentran relativamente cerca, tanto en el tiempo como en el espacio. Les pido disculpas a la audiencia si esto no funciona. Bueno, me tengo que ir organizando con dos fantasas, si hay algún decalaje. Les pido disculpas. Estas dos obras a las cuales he sido referencia recién son la Vida Savoie, de Nouveau-Boussien, ubicada en Poissy-sur-Saint, en el noroeste de París, y la Vida Mica-Ré, ahí está la imagen de la derecha, del arquitecto que se sabe que minimizar aquello sino que no va a tapar muchas las imágenes. David le decía a la Vida Louis-Carré, del arquitecto finlandés, en este caso, Alba Alto, que está ubicado en el Basel-sur-Rion, en todo oeste, en este caso, de París, ambas en la región de la Lille de France. Cumpliendo, entonces, Marcela, el objetivo de que fuera algo bien francés, y en este caso, bien parecido, digamos, de la zona parecida. Y quiero decir que no voy a hacer una comparación en estas dos horas. A mí no me gustan, no me interesan para nada las comparaciones. Hay quien dice que las comparaciones son odiosas, no parto de ese punto de vista, sino que voy a hacer un relativo. Yo llamo algo así como un paralelo, en el sentido de que me permiten, son dos horas que me permiten hablar de ciertas cosas, de ciertos temas de arquitectura en forma paralela, vecina o relacionada. La idea de hablar paralelamente de estas dos obras, de estas dos viviendas, de estos dos gigantes de la arquitectura moderna, pues, no realmente lo que son, surgió de forma totalmente casual, cuando, como Marcela decía, durante muchos años, el programa que dirijo se encontraba en Rosales, en Rosales, actualmente se encuentra en la zona de Barcelona. En aquel momento, una de las tantas actividades que organizábamos era una semana dedicada a la arquitectura moderna, y llevábamos a nuestros estudiantes a visitar estas dos obras, entre otras. Y estas dos las visitábamos en días consecutivos, a veces la vida se muestra en un lugar, a veces la vila Café, la vila Café. Pero lo lindo era que permitía, cuando hicimos eso, porque no lo esperábamos, permitía precisamente establecer esta serie de relaciones, esta serie de comentarios, de orden didáctico y pedagógico, para alumnos que eran alumnos de tercer año en la licencia directa. O sea, no son necesariamente alumnos que tengan conocimientos muy avanzados de la arquitectura y de la historia de la arquitectura. A mí me gustaría, por supuesto, dar por sentado, o por supuesto que ustedes tienen, como decía recién, la base de conocimientos sobre la arquitectura, la historia de la arquitectura, la historia moderna, y de la obra de estos dos arquitectos, en cierta forma general. Les permitan que preguntarles, ¿alguna vez se escucharon hablar de Le Corbusier? Imagino que todos han estado en Francia, y todos han visitado alguna de las obras. ¿Cuáles obras han visitado? Se pudo preguntar, los que estén en Zoom también podrían responder, no sé si quieren, ¿qué obras recuerdan a la visitada? La que está en París. La que está en París. La persona Roche. La persona Roche, en relaciónuniversitaria. La persona Roche. La persona Roche. En Marsella. Mismos para todos. Hay uno en la Argentina. Sí, por supuesto. Alguna vez se les está. ¿Alguna otra obra que recuerdan? ¿Y de Álvaro, te acabas de escucharme a hablar? ¿Y conocen alguna obra? Sí. ¿Visitaron en Finlandia? Muy bien. ¿Puedo preguntar si se recuerdan qué hora han visitado? No recuerdo. ¿Viviendas o edificios? Edificios públicos. ¿Y edificios en Finlandia Hall? Sí. ¿O en alguna de las iglesias? Perfecto. Bueno, gracias por participar así con las preguntas. Entonces, ¿algunos nuevos conocimientos? Hay cosas que es positivo. Así que vamos a hablar. Yo creo que son dos obras que son hoy icónicas en distinto grado de valor icónico. Dos obras icónicas del movimiento moderno y de arquitectura. Más o menos separadas unos veinte tantos años, una de otra. Y en el caso de la cumuladora de la Casa de Albaralto, es una casa... Bueno, vamos a estar protegida por su patrimonio. Hay distintas cosas en la Casa de la Vila de Zaguá, con un lado mayor que está protegida por la UNESCO. Y es, de hecho, una de las obras más importantes de toda la historia de la lectura va a pasar todos los periodos y todas las lecturas incluidas. También la Casa de la Casa de Albaralto es quizás más circunscrita a su propia obra. El valor que tiene es más circunscrita a su propia obra. Entonces, en este recorrido, por la obra de ambos, vamos a empezar por reconocer. Creo que es importante ponernos en tema, especialmente para una audiencia que no conoce tanto la historia, entender de dónde vienen estas dos casas, con ese recorrido que llevan a los autores, los arquitectos a proyectar estas dos obras. Y después terminaremos, de una forma muy corta, con el paralelo. Y creo que ya irá en un proyecto, seguramente tengo la certeza por lo que he escuchado, que se trata de una población, de una audiencia ya informada sobre esto. Entonces, empezamos con Le Corbusier, sin duda, el arquitecto más importante del siglo XX, nacido en 1877 en Suiza, en la ciudad de La Repos, una pequeña ciudad ubicada provincial, en la región subalifina del Jura, y en aquel momento no se llamaba Le Corbusier, que se llamaba Jean-Céduard-Generes, y pertenecía a una familia de origen protestante, pues, tiene su importancia, que no sé si no queremos hablar de todo eso. Su madre era profesora de música y su padre era diseñador de relojes, que era el orgullo, el orgullo local del cantón suizo y también de la ciudad. Y se esperaba que este joven, Jean-Céduard, terminaría siendo diseñador de relojes. Claro, el hijo mayor ya había terminado el lado de la música, en cambio menor que tocaba mantiendo la tradición, la tradición. Aunque en realidad el pobre de la infancia, el lugar que quería era ser pintor. Una de las cosas que había en la escuela, en el taller de fondo, había una escuela, que teníamos el logo de la escuela de arte local, que formaba a los jóvenes, colegio secundario, para precisamente trabajar en el diseño de los relojes. En realidad era una formación local dirigida a lo que era la capacidad de empleo que podía tener la ayuda. El director de la escuela y su maestro, Charles Le Pratignan, intuyó rápidamente el talento de Charles Edward y lo empujó a dedicarse al arte. Y para eso le consiguió los clientes directamente para poder hacer sus obras, cuando tenía 17 años, muy rápidamente, era muy joven. Y también le consiguió becas, becas de estudio, para que pudieran dedicarse a viajar y aprender en persona las cosas que estaban sucediendo en el continente europeo. En un momento de mucha actividad y mucho cambio. Vamos a poner rápidamente que era el surgimiento, en todas las cosas, el surgimiento y establecimiento de la Nouveau, y todas las corrientes afines. La Nouveau, que se especificó a una parte de Francia y Bélgica, pero tiene distintos nombres en distintos países de Europa, como es el secesión, el secesión, el movement en Austria, el Jürgenstein en Alemania, el Liberty Stein en Inglaterra, eran todos los movimientos latines, el modernismo catalán en Cataluña. Entonces, eran todos los movimientos latines, pero también había otras ideas como la Nouveau, producto del incidente modernismo, modernidad, la industrialización y todos los procesos que venían acompañados con la rápida industrialización de los países europeos. Bueno, para rápidamente, porque si no, esto se va a hacer muy largo, Le Platenier, su maestro, promovía el desarrollo de un instituto regionalista local, inspirado a las ideas de la Nouveau, es decir, que él buscaba que sus estudiantes se formaran en el estudio de las condiciones locales, de las condiciones regionales, de las particularidades y de las formas, y que a través de un proceso de abstracción, lograran destinar un cierto estilo regional afín a lo que eran las ideas de la Nouveau en otros países, con el human style, en la parte humana. Ese fue lo que aprendió Charles-Edouard, y se ve en la primera obra que construye, la Palette, en la imagen izquierda, la cual se ve en algunos motivos de carácter regionalista, cuando solo tenía 17, 18 años, con la ayuda de un consultor que le ayudó con la parte técnica. Entre tanto, también, su maestro le consiguió décadas de estudio para que se le haya viajado, y fue a Alemania, se logró trabajar con Joseph Hoffman, una de las personas más importantes de la asesoría indonesa, y, eventualmente, en ese viaje, Charles-Edouard empieza a descubrir otras cosas que no son las que le está inhibido su maestro, y empieza a descubrir otra arquitectura, sobre todo el trabajo de Behrens en Alemania, y, en vez de interesarse tanto en la obra de Hoffman, se empieza a pensar en una arquitectura más industrial, con ciertos interclásicos, que era lo que, como vieron, desarrollaba Behrens en Alemania. De hecho, trabaja con Behrens durante un tiempo, y eso se ve cuando él regresa a su ciudad natal, a New Southamont, en la casa que él proyecta para sus propios padres, la tía Jean-Gré, se llamaban Jean-Gré de sus padres, y se ve que ya hay un abandono, que a veces se estuvo en el jornalista, en un periodo muy corto, y favoreciendo un estilo, un lenguaje, mucho más relacionado con la clasicista, en una arquitectura más reciente. Entre uno y otro, entre una y otra de estas dos obras, aparte del periodo de viaje, en el cual él va a Alemania y tomará a Behrens, pasan siete años. Es un periodo importante, porque en 1910, 1911, él emprende un largo viaje, que muchos meses, él llamará, en cierta forma, en la vida, en la vida, en la vida, y en la vida, Mandó viajar, en realidad, a la vida de Italia, pero en los países, en los países, llegan a Grecia, terminan con Estambul, y se nutre de toda la arquitectura, y pasan un tiempo muy largo, ya que no lo hizo solo, lo hizo con un amigo, un tiempo muy largo, hay antenas, en el edrón, acá, hay una página de espacio, en casa, un tiempo muy largo, en antenas, donde cada vía sube a la acrópolis, y dibuja, fotografía, y realmente se empapa, de todo lo que era, la arquitectura, de la clásica, vieja, y especialmente, el par de no, que la verdadera obsesión, como veremos, en el tiempo, en el tiempo. Este viaje, se convirtió en un viaje iniciático, en el cual, apareció una enojera, a través de la observación presencial, en persona, de los monumentos, de la observación, estudio, de las obras, y los monumentos, más importantes, de la arquitectura, de la antigüedad, una antigüedad muy larga, que también incluía, las mesquitas, de, las mesquitas, que nos tienen, que son vinos, de la vieja, por tanto, sin obra, como de la antigüedad. De regreso a la sociedad natal, recibo un encargo, muy importante, una, la casa, para una nación, muy rica, vamos a pasar muy rápido, porque ya me estoy yendo, por detalles, puede ser muy largo, en el cual, ya se ve, que, un abandono completo, de aquel estilo presencial, y ya empiezan a aparecer, los primeros tintes, de modernismo, y evidentemente, hay un lenguaje, que es mucho más, llenado al clasicismo, de Vitor Berens, pero también, de Auguste Perré, quien había trabajado, uno de los pioneros, de la construcción, y la arquitectura, en Contíban al Mar, que es, un material, que empezaba a sumergir, en su preponderancia, y que, el joven, Charles Edward, empieza a teorizar, el libro incluido, por Auguste Perré, empieza a teorizar, por su tema, justo antes, de hacer, la casa que llegó, en la imagen anterior, arrolla, este, este, el prototipo, de Rosario Standard, de, el Neto Standard, de, el ordenador armado, llamado, el sistema domino, que es, la arquitectura particular, que básicamente, es un sistema, hoy, nos parece, completamente normal, a lo que se ha realizado, en el año 2014, una estructura, completamente independiente, del ordenador armado, columnas, muy finas, que permiten, organizar, cada uno de los pisos, de forma totalmente, flexible, sin ser prisioneros, que son los muros, de manfuestería, que destinen, la particular estructura, cada uno de los ambientes, y ambientes, sobre todo, muy, muy chicos, esta estructura, de Urigón, ya se implementa, en la casa, que vivimos, normalmente, pero, todavía, digamos, no, con el modernismo, y con, un, lenguaje, radicalmente moderno, que va a suceder, en un periodo, que es, básicamente, inmediatamente, e inmediatamente, al mismo tiempo, se traslada a París, básicamente, se tiene que escapar, de, de, de la, de la, el escándalo financiero, de la casa, que había hecho, de la, de la, de la, y decide, volver a París, que había vivido, instalarse donde tiene una serie de trabajos, y entre otras cosas, conoce a, 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 un poco mayor que él, y es quien le presenta, o le introduce, a, lo que es la sociedad, de la vanguardia, de la vanguardia, de pintores, y financieros, y gente, y marzo junto, a, 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 a desarrollar la idea del turismo, que es una crítica al turismo, como al, a, 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 en el caso de Yves y Braque, pero no tenemos tanto tiempo para tratarlo. Quedémonos con la importancia que tiene el turismo en su concepción de la humanitura y concepción espacial. También, junto a Medievos y Juan, crean ambos una revista de ideas, una revista de arte llamada Spring-Dubo, en la cual participan grandes literatos y pensadores, como por ejemplo Antonio Polinero, Paragón, muchísima gente contribuye a esta revista y de la cual se publican 28 números y a la cual estaba suscrita la gran elite intelectual de Europa, entre ellos muchos argentinos y él contaba parte de esta elite que viajaba constantemente y consideraba a parir como su segunda casa. Los artículos que él escribe en esta revista, por ejemplo, sin la inconsciencia larga en explicar, él los firma como le conces soñé, y que eventualmente termina adoptando como su único nombre. En este momento, todavía, él utiliza su nombre original, Jean-Simon Jané, para firmar sus cuadros y sus artículos sobre artes. Lo sobre arte, lo que tiene que ver con la arquitectura, empieza a firmar como el mejor dulce, nombre que adopta en el año siguiente, ya no solamente para todo, una cosa como la fabricación de una nueva persona. Todos estos artículos que había publicado sobre la arquitectura en esta revista son compilados exactamente 100 años atrás, empezamos en el centenario de la publicación de este libro, que es quizás el texto teórico más importante de la arquitectura que se ha escrito en los últimos 300 años. Si bien ahora hay muchos textos teóricos que son importantes, ninguno llega a la diferencia de la arquitectura que todavía hoy se estudia en las escuelas de arquitectura. Al mismo tiempo, el desarrollo de las teorías teóricas empieza a desarrollar una serie de prototipos basados en lo que son los principios industriales de la estandarización de la construcción. Uno de ellos, muy importante, es la mesón Cicron, que está creada, está nombrada a partir de un juego de sonoro con el coche Cicron. Entonces, básicamente lo que él apunta, aparte de que apuntaba a hacerse financiado por la empresa Cicron de coches, es lo que él apunta a decir que al mismo tiempo en el un lema, que es una casa es una máquina de hábitat, como se imagina, él dice que una vivienda puede ser construida con los mismos niveles de eficacia, de perfección y de exactitud que se utilizan en la construcción de un coche. Por eso hay que hacerse incendio, por eso hay que hacerse todos los elementos que están perfectamente calentados y no debemos ser prisioneros de los ejemplos tradicionales de construcción. Esto, esta vivienda, esta casa Cicron eventualmente va a tener un impacto importantísimo en toda su obra. La primera obra que construye es la casa para sus amigos, la casa y actividad de artistas para Ami de Osenfond, y es en esta serie de viviendas, que empieza corriándose con la aristocracia y con la vanguardia de artistas y de coleccionistas de arte como estaba, gracias a la influencia de Ami de Osenfond, empieza a construir un grupo de gente muy pudiente y alineada, uno de ellos es Raúl Laroche, era un banquero suizo, que aparte era coleccionista soltero, coleccionista de arte, y tenía una inmensa colección de cuadros de Picasso, de Guilherme, de todos los grandes artistas y turistas en el siglo XX, y también obras de Concierge y de Osenfond. En este volumen un poco bombado que se ve en el frente, es donde se aloja la realidad de arte, mientras que en el resto se aloja la vivienda, la población, en realidad es una casa doble, también una pequeña parte, es para su propio hermano y su esposa, lo que trabaja en general, lo que aquí él de forma su puñal, lo que trabaja conjuntamente haciendo este proyecto en forma funcional. Esta es una de las primeras obras importantes de Concierge, en la cual él desarrolla todas sus ideas y postulados, y particularmente la primera vez que él enuncia, enuncia el principio de la zona arquitecta, es decir, la concepción del edificio como un tour de pos, un recorrido a lo largo, ya que empieza normalmente en el exterior y que atraviesa, atraviesa toda la vivienda, normalmente guiado por los elementos de circulación, escaleras, rampas, pasillos, pero que va llevando al ocupante al entanto del edificio a través de este circuito en el cual hay momentos de aceleración, de descanso, de pausa, de reposo, de tener una vista especial, es todo un sistema estructurado y orquestado de forma totalmente, no es que se trate de algo lineal, pero está este tour de pos organizado de forma absolutamente intencional. Sigue desarrollando viviendas muy importantes para la chacomodela de la aristocracia palestina, una muy importante para él, que tiene mucho cariño este proyecto que casi se va a construir, es la Vila Media de Luis José, un proyecto que tanto le gustó que eventualmente cuando unos años más tarde pocos, Victorio Campo encarga un proyecto por correo, las características del cliente, las necesidades del cliente y las características del terreno eran tan similares, que básicamente él se calcó en el mismo proyecto, salvo algunas cambios, como por ejemplo el Victorio Campo en el que pusieron un ascensor, básicamente es el proyecto que tuvo muy poco tiempo para hacerlo, pero vemos y observamos las plantas y los dibujos y básicamente él estaba muy satisfecho a lo que había llegado, y esta es una maqueta construida hace muchos años por estudiantes argentinos, de precisamente el proyecto para el interior campo y el estilo que recuerda un poco este tema, por lo que vendrá en unos años. También en esos años, en los años 20, 1926, se construye la Vila Cuca, que conoce una serie de expatriados americanos, periodistas, artistas, escritores, que convierten en sus clientes, y esta es una casa muy pequeña, que eventualmente tiene mucha importancia en el caso de la casa de Lechette, que también es un antecedente para la casa de Lechette, aunque no le parezca, cuando es una casa de más continuidad, es un residente directo, como una base. Entonces, esta casa es importante no solo porque muestra la evolución de su lenguaje, pero especialmente porque es la primera en la cual Lechette enuncia lo que eventualmente se va a convertir en un elemento importante de su lenguaje. Estos cinco puntos, acá los tenemos en facet, pero lo vamos a ver en este diagrama que le explica. El primer punto es que todos están relacionados con la construcción en un órgano armado. Todos están íntimamente relacionados, no son cinco puntos aislados, digamos cada uno separado, sino que todos se relacionan entre sí. El primero son los pilotis, que es la estructura de colúmenes, y cambia el nombre, no lo dice colón, pero dice colúmenes, pilotis, pilotis, era una característica del denominador de nombre específico a las cosas, como de valorizar y colonizar cada uno de los elementos. Los pilotis, que son los que separan el edificio de la tierra, del sitio, porque está de las cúmedas, es indeseable, es el origen fundamental de todos los problemas en la construcción, y permite construir estos niveles horizontales por arriba, liberando el espacio de la planta baja para que se pueda utilizar como sistema circulatorio. Estos mismos principios los utilizan en forma urbanística. Todo es lo mismo, para la estructura, el organismo, la pintura, textiles, todo es lo mismo. Entonces, él libera la planta baja para que pueda servir para cuestiones circulatorias, poniendo las actividades principales de ir, trabajar, estar, dormir, en los niveles, en los niveles superiores, donde normalmente también hay mejores vistas y mejores condiciones de vida. Y esto, los pilotis, que son estas columnas que se ven aquí en estas bases, permiten que las plantas sean totalmente libres, pueden ser organizadas de forma flexible sin ningún tipo de impedimentos, contrariamente a lo que sucede en la construcción tradicional, con estos muros que están aquí, gruesos, blancos, que condicionan, porque tienen que estar uno arriba de otro, es imposible hacer otra cosa, condicionan lo que es la distribución de los espacios, de los tamaños de los espacios. Otro producto derivado de esto es que la construcción en un tornillo armado permite hacer un techo plano en el cual se recupera el espacio perdido en la planta, como un espacio de estantismo, como un espacio de expansión en la Ocantaca, para recuperar y estar a la raíz de libre. El tercer punto ya más o menos lo hemos usado, la planta es libre, o sea que se puede organizar en forma totalmente independiente, que cada uno de los pisos puede tener espacios grandes, espacios chicos, curvos, cualquier tipo de partición, de separación de los muros, sin estar dictados por lo que son los muros estructurales en la construcción tradicional en bajo estería. Y finalmente los otros dos puntos son la genocral longuer, que es una, al no tener, al no usar el muro exterior de forma estructural, que tiene que ser sólida y sólo puede estar perforado mínimamente, y el edificio se sostiene, entonces la ventana puede correr de punta a punta, iluminando todo, la extensión, la extensión de la edificio en forma, en forma igual. Esto lo hace en todas sus viviendas, la misma llamada de la CUC, pero también de esta vila expandida Monsi, que construye Garch, ahora en Bocreson, precisamente en el momento de la Garch, en la región de Bocresina, y como ven, aquí en la imagen de la derecha, recuerdo la imagen de la casa de Vitorio Campo, que esta casa también es un derivado de una secuencia, de una genealogía Meyer, Garch o Campo en realidad. Sería más o menos similar. Y el último de los puntos es la fachada libre, es decir, que el muro de fachada puede ser, al no estar condicionado por el muro estructural, de una cuatería, puede ser diseñado con la misma forma que se compone un cuadro. Por un lado, se pueden poner ventanas, elementos, balcones, de acuerdo a la necesidad del espacio interior, pero también se puede diseñar, se puede componer la forma estética, sin estar determinada por las cuestiones estructurales y condiciones. Esta casa es para la familia, es una casa doble, la planta baja es para Gabriel de Monsi, y los niveles superiores es para la familia Stein, Stein es el hermano de Schenkrude Stein, si se conoce la poetisa americana Schenkrude Stein, una de las poetas de vanguardia más importantes de los años de la vida. Todas estas, aquí vemos la imagen que para mí es maravillosa, porque la casa parece muchísimo más moderna que el coche que está delante, es una casa que tiene más de 100 años que la vida. Todavía hoy, todavía hoy, su modernidad es arrabulla. Estas casas de los años 20, estas casas de los años 20, forman parte de un periodo de la obra de Leconocie que los historiadores han catalogado, titulado como el periodo heroico y turista de Leconocie. Y llegan a su apogeo con la familia Samuel, también llamada Las Horas Claras, publicada en Schenkrude Stein, que es el primero de estas dos obras que constituyen estas dos líneas paralelas de Leconocie. Y esta obra es uno de los íconos más importantes en la historia de la arquitectura universal. Y es un poco el apogeo, el apogeo de todo ese periodo de exploración, y de un estudio, y de desarrollo de ideas, de estudios y de principios que le presentaron día. De hecho, básicamente, empezó sus estudios como un joven en un periodo secundario, pero especialmente a lo largo de la década del 20. La vida de Savoie es una casa de fin de semana, ubicada en la natura de París, para Pierre Savoie y su esposa. Vamos a olvidar todos los datos anecdóticos, creo que solo consumen tiempo. Básicamente, la clienta fue la mujer que quería una casa para escaparse de Marín los fines de semana, con el agregado que tenía un hijo que tenía problemas respiratorios, no sé si se habrá tenido tuberculosis o polio, porque también tenía problemas por crisis, y necesitaba una casa en la campaña para escaparse la primera semana al aire libre, donde podía disfrutar del aire libre. El proceso de diseño es absolutamente fascinante, pero no teníamos mucho tiempo para verlo. Básicamente, a lo largo de este proceso de diseño, le conducía y desarrolla una serie de alternativas, un continuo ir y venir, cada vez terminamos con los clientes, estudiamos una cosa, cambiamos una cosa, hace muchas versiones a lo largo de varios meses, pero eventualmente siempre vuelve a la idea original. La idea original de un volumen cúbico levantado de la tierra con sus ideas, separado de la tierra por los famosos pilotis, en el cual se organizan en tres niveles. El primero es el nivel de llegada bajo los pilotis, por aquí abajo, el coche llega, pasa por debajo de los pilotis, la forma responde al radio de giro del coche que tenían, los de la familia Samoa, que era un whatsapp, el coche que tenían, y luego se aparca, se estaciona en un garage específicamente diseñado con ese mismo... El primero es que hay una conversación simétrica, como juro, si bien el interior no es simétrico. Y el nivel superior, acomodan todos los lugares de estar y de vivienda, de la casa, los lugares de estar, cocina, todos encerrados, dentro de un cubo cúbico, definido por las paredes perimetrales, todo alrededor de un patio elevado, y, finalmente, en el último piso, está reservado para la suite municipal, y una casa privativa que está ubicada, anexa a eso, pero también accesible desde el patio para el parámetro. Como vemos, cada uno de los niveles tiene una forma distinta y una resolución distinta, una partición de los espacios distintos, demostrando de forma didáctica y pedagógica lo que son sus principios. Esta casa es, no solo un obra maestra, sino que es una demostración de los principios y postulados que le conocía había desarrollado a lo largo de diez años de exploración. Estos siguen siendo dibujos de la vivienda, eventualmente se llega al año 28 con un proyecto, 28-29, que es el que él publica en el primer volumen de su bola concreta, publicado en el año 29, en el cual están todas las ideas expuestas, incluso hay una escalera que llega desde el patio y que termina llegando nuevamente hacia el jardín, pero Badam-Sapuá estaba insatisfecha, le parecía muy grande, grande, que había demasiado, y especialmente tener que subir hasta un tercer piso, para ir a su dormitorio, no la convencía absolutamente para nada. Entonces le pidió, en primer lugar, que este suite matrimonial bajara al piso principal y que también remujara un poco las dimensiones del árbitro. No creo que hubiera un problema de costo, sino que hubiera todo un problema de tamaño, de relación un poco grande. Si hubiera tenido en aquel momento una fotocopiadora que puede poner al 90%, yo hubiera tenido los mismos cosechos, porque básicamente es lo que hizo, reducir un poco las dimensiones, pero claro, tuvo que reacomodar y poner todo lo que era la suite matrimonial que termina acomodándose, estuvo más chico por aquí, dejando las zonas de stand, de cocina, en uno de los frentes, digamos son cuatro frentes, así que sobre uno de los lados, y las habitaciones de huéspedes en el mismo lugar, pero todo más chico, aquí vimos que las habitaciones de huéspedes estaban sobre esta última fanchada y había un patio de servicio mucho más grande y el patio también, este era un poco más grande, el patio central. Bueno, el resto es básicamente igual, y lo que hace es dejar aquellas formas que había del dormitorio principal como si fueran ruinas, que hubo un proyecto, una pantalla, una pantalla, una pantalla que enmarca y encierra la privacidad al pecho japonés, y lo vemos en esta vista aérea de la casa definitiva. La casa básicamente se posa sobre el sitio casi sin tocarlo, el terreno solo lo tocan los pilotes y las áreas de servicio, y se despega del suelo relacionándose con un paisaje circundante de forma contemplativa e interpretativa, sin integrarse a ese paisaje. Es también, como decía antes, una dimensión clara de lo que son los principios y postulados que el ecuación había desarrollado a lo largo de todos estos años. y también demuestra su preferencia por volúmenes puros, claramente definidos, él estaba también obsesionado con los volúmenes puros platónicos, con el cubo, la esfera, la pirámide, y eso se refleja en toda su arquitectura. Por ahí también, vemos también la separación de los sistemas de circulación, por aquí abajo viene el coche, para que se llegue, se accede, la actividad, digamos, pedestre, o peatonal, sucede por fuera, o sucede separado en los niveles, en los niveles, en los niveles, es súper grande. También hay una gran parte. Demuestra, como decía, es una casa que es demostrativa, una demostración de los principios y postulados, esta referencia por volúmenes puros, separación de sistemas de circulación, el sistema constructivo en hormigón, que para él era muy importante, también los cinco puntos para una nueva arquitectura, y la propiedad de la arquitectura. Aquí llega un éxtasis, un apogeo total. Vamos a ir por partes, sin poder meternos mucho, los cinco puntos para una nueva arquitectura, que no veíamos antes, en la misma imagen, en este caso, la separación de los pilotis, separación de la circulación, aquí llega el coche, como hacíamos antes, la casa no toca el piso, los pilotis separan la vivienda del suelo, desarrollando las plantas libres, cada una de las plantas es independiente, y la ventana alargada, el techo jardín, la terraza jardín, y el diseño de las fachadas, de forma totalmente independiente. Los cinco puntos son, la casa es una demostración, es una vivienda también, de fin de semana, pero es una verdadera demostración, pues se cumple este principio básico, del coche que pasa por debajo, en la utilización de la planta baja, con el sistema de transporte, aquí vemos el coche llegando a la vivienda, del coche en el Van Anselmoor, y la organización independiente, de los espacios en los niveles superiores. También es una demostración, de la promenad arquitectural, una demostración internamente casi apoteósica, de aquel principio, de aquella idea que había desarrollado, por primera vez, la vivienda del promenad Roche, se dice que la promenad empezaba, cuando ella se subía al coche, del chauffeur, en su casa de París, y ahí empezaba la larga, hacia la campaña francesa, y que llegaba un momento de iniciación, de nueva iniciación, cuando su chauffeur la dejaba, aquí delante de la puerta, le pasaba por debajo de los pilotos, y ella accedía, en las puertas abiertas, el coche venía por aquí, le daba la vuelta, la dejaba, y después se guardaba, de trascendencia. En este punto, donde ella descendía, ella ingresaba, a un espacio, un espacio vestibular, una especie de vestíbulo, determinado por cuatro columnas, de la misma forma, en la que él, le había impresionado, 20 años antes, cuando había visitado, la casa de la ruina trágica, en Pompeya, le había dibujado él mismo, esta especie de atrio vestíbulo, en las ruinas de Pompeya, él recupera, esta idea, y la repite, de hecho, en muchísimas horas, y como un espacio puntual, al que se llega, y hay un momento estanco, un momento en coche, un momento estanco, y ahí, se nos ofrece, en este espacio vestibular, la posibilidad de circular, los elementos de circulación. Los elementos de circulación, son, la rampa y la escalera, que se ofrecen visualmente, de forma muy clara y cristalina, la escalera es un tirabuzón, que, como si, demuestra, que se puede perforar, y penetrar, a lo largo de estos panqueques, como si fueran mil hojas, pero en realidad, son tres hojas, los tres niveles horizontales, y, es demostrativo, yo creo que la escalera, sin caracol, ni sin nada, como si fuera un tirabuzón, es un hecho totalmente, intencional, para hacer, para ajustar, en realidad, la escalera de servicio, por la policía cualquiera, el método de movimiento preferente, la rampa, que se convierte en procesional, y ritual, a partir de la cual, se van atravesando, todos los espacios, de la vivienda, llegando al salón, principal, uno de los lugares, relacionado, con el parque interno, esta es una, en esta época, de 1930, esta es una visión, actual, con muebles, nuevos, también, un dormitorio, abajo a la izquierda, para los que no pueden ver, mi mouse, un dormitorio, de huéspedes, uno de los, de los baños, en la cocina, y, el baño, la sal de bong, que es el baño, también los argentinos, la sal de bong, que está incorporada, a la suite, eh, principal, de Madame Savoie, concebida, también, como un espacio, de relajación, lo único, que hay aquí, encerrado, es el WC, en un pequeño cubículo, que sí está cerrado, pero todo lo demás, está abierto, está abierto, una cosa, para que ellos, en la casa de Concher, que también había, por ejemplo, la casa de Concher, en tamaño, más chico, pero que eventualmente, no se hizo así, con la decisión, del cliente, por más parte, de otra historia, como lo hemos mencionado, al principio, la promedad, la promedad, sigue, su, su camino, su desarrollo, llegando a un punto, en el cual, distribuye, todos los distintos, para pasar, eventualmente, a estar en el lado exterior, insertada en el patio, un patio, un patio interno, un patio definido, por estos muros, que encierran, de forma equivalente, demarcado, por esa, ventana alargada, y al pasar, al exterior, acá se ve reflejada, el cristal, del salón, se ve reflejada, la rampa, que nos lleva, desde el patio, nos lleva, hacia el nivel superior, el nivel, del nivel de la terraza, llegando a un punto, de, de conclusión, casi amotiósico, en la terraza jardín, en la ventana, una ventana, que marca la vista, hacia escena, y hacia la calidad, de la campaña, de la campaña, hay que pensar, que, si no estuviera esta ventana, la vista, se ofrecen, de forma amplia, cambiando, por una fotografía, para cada sector, de forma, totalmente, intencional, y, perfectamente, y aquí, vemos una imagen, en la cual, se intuye, la presencia, de José, con sus trabajos, y sus antropósitos, en el mismo lugar, en el punto de llegar, de aquella, de aquella, de aquella. Decía antes, que a Delicorruciel, le obsesionaban, le obsesionaban, ciertas cosas, y, el partenón, la própolis, era una de ellas, él consideraba, el partenón, el, el logro, más grande, de la, de la, de la, 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 el, el haber llegado, un objetivo, un estándar, de perfección, tanto, que, después de haber hecho el partenón, no hay, esto, se hace más en los templos clásicos, un partenón, como producto, de un proceso, de destilación, de lo que es, el templo, y la idea, la idea, del templo, en la cultura, y él, utiliza el partenón, en los dibujos, en cada uno, en cada uno, de sus libros. Esto de considerar, el partenón, como punto de culminación, del logro de un proceso, es algo que sucede, en su caso, con la Vila Samoa. La Vila Samoa, es punto de culminante, de un proceso, de una búsqueda, que ha llevado muchos años, y él, la considera como, el punto de cierta. Tanto que, después de eso, con algunas excepciones, no vuelve a hacer, nada que sea parecido, a la Vila Samoa. Es su partenón, su acrópolis, su logro, más importante, el cierre, de un periodo, de exploración, muy rico, y muy fructífero, cuando todavía, está, realmente, en los principios, de lo que es, su carrera arquitectónica. Tanto que, inmediatamente, después de la Vila Samoa, de la Vila Samoa, y de haber viajado, a Buenos Aires, de la Vila Samoa, en San Pablo, y con Perideo, vuelve, y, el cambio de su arquitectura, a realizarlo. Vemos que, ya no es, no son esas, arquitecturas blancas, herólicas, de guillotís, de casas, sorprendidas, por encima de los pisos, sino que hay un arraigo, más a la tierra, la utilización de otros materiales, y otras características, en este caso, una mayor humildad, no tanto, heroísmo, en la arquitectura, tanto que, es muy, que una utilización, de materiales, completamente distintos, como, la casa que proyecta, para el embajador de Chile, en Argentina, la casa de la Vazuris, la Vazuris, pensaba llevar, en Chile, una casa de troncos y de viertas, como completamente, bien esperado, para quien conociera, la obra de Le Corbusier, estaba, en este momento, construyendo, su obra, cumbre del periodo, lo único de la Vazuris. Bien. Terminada esta rápida, rápida síntesis, sobre la obra de Le Corbusier, y de la Vila Zahua, pasemos ahora, a Álvaro Alto, que es finlandés, nacido en, de, en, 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 en 1898, decir que, 10 años más joven, que el de, en 10-11 años, equivalente a una generación, podemos decir. La, en la misma generación, que es, en el, en el siglo XX, Alvaro Alto, es un poco más grande. Pero, contrariamente al de Prof. C. Alto, recibió formación profesional en la Universidad Tecnológica de Helsinki. El Prof. C. no estudió Arquitectura, tampoco Isma Tauro, tampoco Frank Loiwai, como aprendices. Alto sí recibió formación profesional en la Universidad Tecnológica de Helsinki, se graduó en 1921, y su formación estuvo basada en ideas decimonónicas, los principios de la neoclásica, pero también empezaban a aparecer las ideas del Jugendstahl alemán, la misma corrente que mencionábamos antes, paralela al Art Nouveau en Francia, y que el maestro le conocía y promovía, ¿se acuerdan? Bueno, en el caso de Alto, más que el Art Nouveau y el Jugendstahl, tuvo mucha importancia lo que se llama el Nacional Romanticismo Lórdico, una idea que estaba muy en boda en aquel momento, por la arquitectura de Sáenz, y también un interés propio de Álvaro Alto por la arquitectura de Arrácula, la arquitectura nórdica, y una obsesión también, al igual que le conducían, por la arquitectura de Arrácula, en particular por la arquitectura de la Grecia Antigua, y del Renacimiento Italiano. En sus primeras obras se ven estas ideas, esta influencia de la arquitectura de Arrácula, de la arquitectura neoclásica, basada en el discipiente modernismo, pero todavía muy neoclásico, un cromanticismo nórdico, como estas dos obras, la iglesia Ennio Moraner, y el nombre de trabajadores de Chievas Kila, mi pronunciación en finlandés, si en francés es mala, aquí no tengo ni idea, nos haremos a mi imaginación. También en la cooperativa agrícola, empieza a ver su influencia del nacionalismo romántico nórdico, representado en particular por la obra de Ulla Rasklund, y su obra cumbre, que es la base de esta época, la biblioteca de Estocolmo, en Suecia, es una obra absolutamente palidífica, en la cual se funden los principios del neoclásismo, los principios del neoclásico, que son principiantes ideas modernas. Con el tiempo, pero muy rápidamente, hay proponiencia a incorporar, a absorber, incorporar a su obra ideas modernas, provenientes del arte abstracto, de la cual empieza el cuerpo a formarse, y también del consuetilismo ruso, recordemos que Finlandia está muy improvisada por Rusia, como ya hoy, y también del principiante ya casi dominante, el funcionalismo de la arquitectura centro-europea, de todos los países bajos, de Alemania, y los países del centro de Europa. En sus obras, en los finales de los años 20, y principios de los años 30, como vemos aquí, empiezan a aparecer estas ideas, que son una especie de síntesis muy, muy personal, en la cual fundió los principios, los bajos que él había recibido de esta película neoclásica, de los principios del romano principio nórdico, también con ideas de la arquitectura vernácula, y con ideas de la abstracción. No son del todo visibles, hay que escarbar un poco para poder observarlas, pero se empiezan a observar, especialmente en el futuro de Sanomat, que era un periódico, y en particular, este modernismo aparece en la biblioteca de Milford, que en realidad hoy es la ciudad de Bilford, que es una de las obras más importantes de alto, del primer periodo de alto, todavía impregnada, el que hace tipo nórdico, impregnado por Muna Rasplum, pero empiezan a aparecer signos distintivos muy personales, sobre todo el funcionalismo, el funcionalismo humanista, como se llamaba él, de la organización del edificio, responder a las necesidades del edificio, de las necesidades del edificio, pero también de los funcionales, y algunos signos distintivos del lenguaje, de las formas que se dicen, de los materiales, como este cielo raso, desde la actividad de las artísticas formuladas, hecho con carillas de madera, porque es un muy importante en el lenguaje, que es un lenguaje electrónico que repite, en un gran sudo de oportunidades, un material, que es un típico en los países, en los países, en los países. El salto definitivo a la modernidad, hay que recordar que en este momento, en la lectura, empieza a predominar, una especie de paradigma funcionalista, y racionalista, y el salto definitivo a esta modernidad, funcionalista y racionalista, se plasma en este edificio, que es el sanatorio, para los tuberculosos de Paimio, en 1929, en 1929, un antarque coincide con la fecha, de la vila Zabóa, que veíamos antes, una obra que ya hoy, forma parte del canon funcionalista, de la lectura moderna, es una de las obras, cumbres de este ideal, funcionalista, en el que cada volumen, estos volúmenes, volúmenes responde, a las necesidades funcionales, específicas, las formas, los materiales, las características, es decir, a las necesidades funcionales, específicas, que se le asignan, y ocupa un lugar diferente, dentro de una composición, en la cual los volúmenes, se articulan, de acuerdo a sus propias necesidades, de forma totalmente, por supuesto, hay que tener, la posibilidad de tener, un diarreno muy amplio, para poder desarrollar, una arquitectura, de estas características, pero, aquí vemos, la aplicación, de principios, que responden, a las necesidades específicas, de un sanatorio, como el aire libre, que es absolutamente, un considerado necesario, para la recuperación, de las enfermedades, con la tuberculosis, el asombramiento, el equilibrio alimentado, en forma particular al sol, varias plantas, en las cuales, se pueden sacar, las camas, en el clima, en la avenida, se pueden sacar afuera, es decir, que la arquitectura, responde, a necesidades específicas, muy funcionales, otra característica, de la obra de alto, es que, contrariamente, le conseje, basa mucho, mucho de su obra, en sitios normáticos, en el desarrollo, de sistemas, cronotípicos, que después, van variando, de forma de necesidades, en el caso de alto, cada obra, es absolutamente única, y responde, y el proyecto, responde, de forma, específica, a condiciones, singulares, del lugar, y de la función, rechazando, esta idea, de que puedan existir, prototipos, prototipos, determinados, que sean aplicables, a distintos contextos, y distintas, distintas características, cada obra, es única, esto se ve en el trabellón, de Finlandia, en el 30, la expresión universal, universal de París, donde vemos, nuevamente, este lenguaje, de elementos cundilíneos, hecho con manchas de madera, vamos a ir más rápido, la casa, la primera casa, que construye para sí mismo, y para su esposa, en Finlandia, donde hay, una respuesta, totalmente distinta, relacionada, relacionada con el lugar, que ellos, como se le querían, no hay un material, homogéneo, sin la continuación, de varios materiales, todo, todo un proceso, que llega al apogeo, en el, diseño, de la vida maidea, obra cundre, de alto, de este proceso, en lo que su obra cundre, llega básicamente, a la misma edad, que llega, en el 87, llega a su obra cundre, en el año 2009, con la vida saboa, alto, en el 98, llega a su obra cundre, en el 37, o sea, es un año, solo un año, un año, en esta obra, alto, vamos a por ahí, en esta obra, alto, logra, una rara mezcla, de sofisticada modernidad, con un cierto, primitivismo vernáculo, que se puede observar, en el, en el uso, en el uso de los materiales, materiales más rústicos, materiales tomados, de lo que son las tradiciones, locales, y casi rurales, de la arquitectura, de la arquitectura, de la arquitectura nórdica, obteniendo, lo que es, una acabada síntesis, de sus ideas, y de la evolución, de su lenguaje, lenguaje, arquitectónico, una obra, que de Rupito llega, en el año, en el 37, un año crucial, en el cual, estamos en la, de sala, de la segunda guerra mundial, y, por supuesto, la paralización, de toda la actividad, arquitectónica, y de construcción, en toda Europa, un momento, en el cual, tanto le conocí, como todos los arquitectos, y Altos, se quedan sin trabajo, apunto, como anécdota curiosa, que en aquel momento, le conocí, considera la posibilidad, de planar, San Diego, al suelo, en esta base, en Santiago de Chile, y en Buenos Aires, en Brasil, para poder continuar, con su actividad, arquitectónica, en el caso de Álvaro, Altos, él consigue, puesto de enseñanza, de trabajo, de Estados Unidos, donde, simplemente, le encargan, el diseño, de este, dormitorio, para estudiantes, y, un edificio, en el cual, se ve, diseñado, como una serpentina, ubicada, en el cual, se acomodan, con vistas, hacia el Charles River, hacia el Charles, ubicado, frente a esto, y los espacios comunes, en volúmenes, más bajos, solamente, en la planta baja, articulando, la relación, con la, cerca de una, contigua, de habitaciones, para los estudiantes, de nivel de maíz, en los años 50, y 60, vamos a esperar, decía, marcan, lo que es, el periodo, de abogido, y de valorez, la obra, de alto, periodo, de obras, muy significativas, y muy importantes, que ocupan, un lugar, muy destacado, de historia, universal de la arquitectura, sobre todo, la arquitectura moderna, del siglo XX, entre ellas, el centro, el centro cívico, de Sainazalo, una obra magnífica, que realmente, reemplera, lo que son, las tradiciones formales, y materiales, de, la arquitectura, vernácula, finlandesa, pero, matizadas, no matizadas, implementadas, con una concepción, de la modernidad, bastante, radical, también, su propia casa, de verano, el mural, Sainazalo, que es una especie, de laboratorio, en el cual, experimenta, con materiales, moviendo, la pared, en distintas, resoluciones de ladrillos, porque, la utilizaba, para experimentar, el diseño, de varias iglesias, de las más importantes, de este periodo, en Matra, una iglesia, que tiene, una espacialidad, sorprendente, y sorprendente, de la gente moderna, las formas, también, aquí, hay una madurez, arquitectónica, y moderna, completamente, desarrollada, y también, el finlandia hall, que se hace, en el que, mencionábamos, al principio, en la capital, de Finlandia, en el principio. Aquí, me cuentan los títulos, en un paquete. La casa, para Luis Carré, es la segunda línea, del paralelo, que queríamos, al principio, ubicada en Francia, pertenece, precisamente, a este periodo, de absoluta madurez, en la obra, en la obra, de Alma, de Alma, el cliente, era Luis Carré, no sé si lo conoces, que se han nombrado, un galerista, de arte, muy conocido, que tenía galería, en París, y en New York, que era amigo, de gente como, Luchamp, de Pino, el caso, de tantos otros artistas, relevantes, en el siglo XX, de los cuales, era amigo, y exponía, su obra, en su galería, estando en la de Marís, como en la de Nueva York, en los años 50, Luis Carré adquirió, un terreno, en Paso, en el sudoeste de Marís, 50 kilómetros, más o menos, ahí quería construir, una casa, en la cual, vivir con, la que para ese momento, era su segunda esposa, naturalmente, él pensó en Le Corbusier, el amigo también, de hecho, lo conocía muy bien, porque en los años 30, Le Corbusier, había proyectado, este edificio, que tenemos a la derecha, en Berre, en la Rune de Cheseré Colines, donde vivía Le Corbusier, el edificio, más alto, también tenía pintura, y Luis Carré, vivía, en uno de los pisos, de un cuarto, de un piso, entonces, era muy arreglado, al punto que, aquí vemos, un retrato, de la primera esposa, de Luis Carré, con el que hizo, el mismo Le Corbusier, poco tiempo, antes de que, realmente, se separara, de Le Corbusier, pero, pero, resulta que, le asustaba, un poco, el estilo, del, de un gru, brutalismo, de hormigón, que no he mostrado, ninguna imagen, que no lo hicieron, con misión, el lenguaje, característico, de la conducción, de los años, unos años, en el periodo, de, de, y fue, uno de los amigos comunes, de Le Corbusier, el pintor, de Van Leijer, quien, le dijo, que tendría que ponerse en contacto, con Alvarado, se considera que es un arquitecto, muy reconocido, y que seguramente, le interesa. y en este arquitecto, se encontraron, finalmente, en la regional de Venecia, en 1956, y llegaron rápidamente, a Puerto, viajaron, el matrimonio, a Carrello, a Finlandia, donde recorrieron, junto a Alvarado, y ahora, su segunda esposa, Elisa, a las horas más significativas, de Alvarado, como por ejemplo, la vida mairea, y las viviendas, de Alvarado, en Finlandia, visita, que fue de vuelta, por matrimonio, el matrimonio alto, a Basos, donde visitaron, el terreno. En esa visita del terreno, junto con, con los carreros, en forma conjunta, tomaron las decisiones, más importantes, dónde ubicar la casa, que en el perro, se ubicó en la parte más alta, del terreno, para potencializar, las vistas, hacia el paisaje, un paisaje, que de momento, unas, igual, las ondulaciones, del terreno, que bajaban, hacia delante, de la parcela, hay que decir también, que su vecino, era, ah, se me escapó el nombre, ah, fue un literador, de la biblioteca, ¿eh? ¿Suma? No. ¿Cuál es el? ¿Vamos bien? ¿Eh? ¿Vamos bien? Bueno. ¿Vamos bien? Exacto. Este, gracias. Era su vecino, y también estaban muy juntos, y tenían, entre ellos dos, una propiedad muy grande, que ahora ha sido muy particionada, y que no está en las mismas vistas, pero en el momento había amplias vistas, es un paisaje, muy, muy idílico, digamos, un paisaje campestre, que estaba al cuidado de árboles, de campo de cristino, de gente, de casitas, era un lugar, un lugar, muy, muy bonito, desde la, de la campina, de la campaña, francesa. También, los dos puntos, decidieron, no solo donde se ubicaría la casa, que era la parte más alta, para potencializar las vistas, sino también, la cubierta, el techo, porque, la red no quería un techo plano, que era uno de los, elementos, definitivos, de la construcción. Hay que decir, también, que en ese momento, en ese momento, un poquito antes, el ecococista va a diseñar, reconstruyendo una casa, que no tiene nada que ver, con el hormigón bruto, es una casa de ladrillos, con techos en bóvedas, una hermosa casa, hinduí, que es la casa, para los hermanos, de Yaúl. O sea, que todo este miedo, que tenían, del lenguaje de conciciendo, era realmente, fundado, salvo, quizás, provocado, por lo que era, su, obra, obra, más conocida. Aparte de decidir juntos, dónde estaba, en qué lugar poner la casa, y la forma de la cubierta, en ese hecho, Carre, dio, amplia libertad, de la gente, para diseñar la casa, de por los principios, y también, el móvil, todos los muebles, del interior de la casa, del interior de la Vila Carre, fueron diseñados, por Alvarado. Aparte, digo en forma anecdótica, cada uno de los cuadros, que había en esa casa, valía el triple, cuando la casa fue, finalmente, museizada, valía el triple, de lo que era toda la casa, en la propiedad, era una charla, ¿no? Paz, cada Picasso, cada, pero es más, los herederos, regalaron la casa, básicamente, y se llevaron la guardia, y la única condición, que pusieron, es que quedaran, todos los primeros, en la casa, que se mantuviera la casa, tal cual era, lo que se compró, una fundación finalesa, de la que se la puede visitar, o en la casa. Bueno, básicamente, la fase proyectual, se llevó a cabo, muy rápidamente, en un periodo corto, en 1957, Elisa, la esposa de Alvarado, fue la jefa del proyecto, en la que se llevó a cargo, el proyecto, y, como en la Vila Zahua, las líneas finales del proyecto, fueron decididas, bastante rápidos, un volumen, un volumen, recortado, posado, en la parte alta, del terreno, con espacios, claramente definidos, por gruesos muros, de mampostería, casi de, la planta, casi definitiva, que, no hay pilotizna, sino que, los muros de mampostería, gruesos, son los que van definiendo, cada una de las áreas, cada una de las habitaciones, que van recortándose, para generar, cada uno, cada uno de los espacios. El proyecto final, se construyó, virtualmente, sin modificaciones, con muy pocas, sufrió pocos cambios, a lo largo del proceso, y, vamos a hacer un breve recorrido, se accede, desde un portal, la imagen de la izquierda, que, básicamente, anuncia, los temas principales, de la casa, muro de mampostería, pintado de blanco, elementos de madera, con varillas, que se paran, de distintas áreas, y un portal opaco, de metal, son los temas, que después van a, con ciertas perforaciones, con ciertas perforaciones, que dejan, pasar la luz, y, 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 esos son los temas, que después se desarrollan, de distintas formas, varios materiales, y varias formas, que después se desarrollan, en toda la casa. Un largo camino, serpenteante, del portal de entrada, nos lleva, hacia la parte, más alta, de terreno, donde está, el vestíbulo, llamemos, exterior, donde se encuentra la vivienda, un poco escondida, detrás de algunos árboles, y la casa no se revela, en forma automática, está escondida, detrás de los árboles, pero, francamente, abierta, al paisaje, circundante. Si miramos, de forma atenta, a la planta, del edificio, podemos ver, algunas características, de ahí, creo que, importantes, de lo que era, el método proyectual, de Alvarado, ya vimos lo que era, el método proyectual, del ICOGUCIER, los volúmenes puros, los cinco puntos normáticos, los cinco puntos, de arquitectura, aquí podemos ver, que, en el caso de Alvarado, la planta, de la casa, puede inscribirse, en un cuadrado, en una figura, geométrica, rectangular, en el cual, a partir de la cual, Alto, trabaja por substracción, le corbusier, vacía, espacios interiores, Alto, recorta, la forma exterior, para generar, articular, la relación, del edificio, con el exterior, a través de su diferente parte. Cada uno, de los intereses funcionales, está abierto, a cada uno, de los cuatro, puntos, cardinales, aquí, llegamos aquí, hay un vestíbulo, de llegada, exterior, el vestíbulo, se abre al norte, recordemos, que la orientación, menos favorable, en el exterior norte, mientras que, las salas de estar, el salón, la ventana, de la biblioteca, está característicamente, al norte, las salas de estar, están al oeste, el oeste, no es la mejor orientación, en ningún lado, pero aquí, hay algo que es preeminente, que son las vistas, entonces, cuando uno tiene, cuando un arquitecto, se encuentra, ante esa disyuntiva, hay un dilema, hay algo que tiene que primar, y las vistas, normalmente, cuando son muy favorables, priman, entonces, lo que hay que hacer, es, controlar, esta luz, tan desagradable, que es la luz directa, del oeste, especialmente, en el momento, de la puesta, la puesta, del sur, la zona de dormitorio, se orienta al sur, orientación, orientación, orientación ideal, y las zonas de servicio, se orientan al este, normalmente, en las mejores orientaciones, en este caso, en donde, no hay, las mejores, mientras, todo está resuelto, en planta baja, salvo que hay, unas escalinatas, que nos llevan, un espacio, que es, es inferior, en un nivel, y cada uno, de estos espacios, tiene su correlato, exterior, tiene su propio, espacio privativo, en el exterior, el, el salón, también, es un patio, el comedor, utiliza el vestíbulo, y una fuente, también, como su espacio, de expansión, la ventana del comedor, también, se orienta, a través, al paisaje, a través de los árboles, que hay por allí, cada uno, de los espacios de servicio, tiene su pequeño, patiecito, y la habitación de huéspedes, también, de los que participan, entonces, cada uno, no hay un, un patio central, sino que cada una, de las, de las estancias, de los lugares, de la vivienda, tienen, tienen su propio espacio, se llega, a partir de un espacio, controlado, de vestíbulo, vestíbulo exterior, con un pequeño, techo, que protege, por supuesto, de la lluvia, del sol, pero se metodo, crea la transición, entre pasar, del interior, al interior, y llegamos al salón, al cual, está algún, siete escalones, más abajo, como, sobre una cascada, espacial, que se acomoda, en un nivel, bastante, bastante, más bajo. El comedor, no es un recorrido, vemos que son materiales, pero, el secreto, o la clave del proyecto, se encuentra, en lo que es, el corte, o la sección, el edificio que atraviesa, la vivienda, de este a oeste, aquí, es donde está, el salón, siempre, el salón, es más abajo, de la llegada del vestíbulo, entonces, al ingresar, encontramos, una explosión, espacial, de tres niveles, la cubierta, inclinada, hay que decir, cuando uno tiene, una cubierta inclinada, hay que generar, un espacio, para controlar, temperaturas, y una serie, de cosas, pero, algo aquí, en vez de mantener, un espacio inclinado, utiliza, esa geometría, que el domina, también, de las curvas, un cielo raso, creado por varillas, de madera, para generar, distintos, 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 espacios, el vestíbulo, el comedor, el espacio central, y, a medida que se va, bajando, se comprime el espacio, se vuelve a abrir, se vuelve a contener, y se generan, las vistas, embarcadas, hacia, ese paisaje, lontano, que, eran, estas colinas, este espacio de colinas, en el, en, en el, en el paisaje, o el terreno, circundante. Es decir, que lo que hace alto, lo que hace alto, a través de esto, es, basarse, en, seguir, adherirse, a lo que es, la pendiente natural, del terreno. Una actitud, opuesta, a aquella de la corrupción, que era de separarse, mientras, en este caso, alto, se adhiere, ¿no? Cuanto más pegada, la casa, tan solo, como si fuera, como si fuera una alfombra, La casa se va pegando, y se va acomodando, a ese, a ese paisaje, levemente, con una, leve pendiente, sin ningún tipo de, de los materiales, y los detalles constructivos, también acompañan, la concepción de la casa, como la parte integrante, del entorno natural, no hay un, no hay un, no hay un solo material, hay un basamento, de piedra caliza, hay muros de ladrillo, pintados de blanco, hay maderas, hay jardinerías, de cerros rasos, de varillas, hay grandes, franos, vidriados, enmarcados, por bancos, de ventana, que, enmarcan, ese paisaje, circundante, y todos son estos, son aspectos, que muestran, lo que creo, son las características, salientes, del ideario, aliano, de alto, que no se referraba, a nada, pero determinado, en cada obra, era un caso singular, en este caso, vemos, por ejemplo, la sutileza, por ejemplo, de los picaportes, de metal, están envueltos, en una piel de cuero, para que sea, más, más agradable, agradable, y tal, y eso, lo hace, en toda la casa, y no solo uno. Alto concebía, cada una de sus obras, como si fuera, algo único, algo que, que se hacía, aún más evidente, en sus proyectos, para casas, individuales, que eran concebidas, como si fuera, una especie de retrato, espacial, de lo que era, en su cliente, no estaba, basada, en dogmas, o en principios, prototípicos, como el caso, del concepto. Esto, todo lo digo, pero no es una cosa, que sea, ni mejor, ni peor, son dos formas distintas, de conseguir una arquitectura, hablábamos más temprano, de la casa con Luchet, la casa con Luchet, es una obra, absolutamente maestra, que, entiende, de una forma, muy clara, cuáles son las necesidades, de la experiencia, con el cual, aparte, no hay ningún tipo de diálogo, de los conocimientos, pero, en el caso de Alto, la relación, de la experiencia, le concursé también, que lo va mucho, con ese cliente, pero aquí, es una concepción única, su punto de partida, no está predeterminado, en el caso de Luchet, hay principios, y principios, que predeterminan, el punto, el punto de parte. Ya estamos terminando, hasta aquí, entonces, una síntesis, de la obra general, de estos dos, referentes, de la arquitectura, del siglo XX, y una síntesis, un poco más detallada, de cada una, de estas dos obras, como un largo preludio, a este tema, al cual voy a concluir, del paralelo, que mencionaba, al principio, de la charla, y que pone, en evidencia, dos formas distintas, de proyectar, y de pensar, la arquitectura, pero ambas, buscando lo mismo, buscando, con un mismo, por lo tanto, y el corpusio, como alto parte, del mismo, han formado, los dos, en ideas simonónicas, y del punto de transición, del siglo XIX, y del siglo XX, ambos miran, y se inspiran, en el arte abstracto, en la arquitectura vernácula, y en la arquitectura del pasado, con la arquitectura, de la arquitectura griega, la arquitectura del reclacimiento, pero también, como decía, la abstracción, incorporando también, de forma crítica, informada, y moderna, lo que son, las características típicas, de la arquitectura, tradicional, tradicional, y normal, le conoció, aferrado a sus principios, y sus postulados, que han desarrollado, durante muchos años, concibe, una vivienda pura, una vivienda, que responde, a esos postulados, la que ha desarrollado, tanto para la arquitectura, como para el urbanismo, muy alto, un cambio alto, se arraiga, a sus ideas humanistas, que persiguen, lo que él llamaba, un funcionalismo, humanizado, y singular, para cada, para cada causa, un consímile vivienda, que él repito, intentaba, intenta hacer, una especie, de retrato espacial, de las necesidades, específicas, de su cliente, y del sitio, en particular, ambos utilizan, la geometría, como recurso, y vehículo, o instrumento, de composición, para utilizar, la organización, pero mientras, que Le Corbusier, parte de la geometría, como elemento, de escritorio, diúnico, y escarba, dentro de la geometría, dando espacios, exteriores, alto, actúa, por suspensión, la, el, el, volumen, geométrico, de origen, desaparece, muchas veces, percibido, y en cambio, obtiene un volumen, antipulado, en el cual, la forma, generatriz, de origen, deja, pasa a ser, completamente, desaparecida, se ha, se ha, esfumado, o desvanecido, en cuanto a la organización, de las dos viviendas, como decía antes, las dos operan, en forma distinta, la, Vila Sabuá, se vuelca, simultáneamente, al exterior, está abierta, a los cuatro horizontes, a partir de sus largas, montanas, pero también, se revuelve, dentro de sí misma, revolviéndose alrededor, de este patio, interno, al cual, todas las, las ambientes principales, se vuelcan, están abierta, el centro de la casa, es la rampa, que genera la promenada, o seleccionada, que recorre, todos los niveles, de vivienda, como decía, hay un centro, que es vertical, y un patio, que es central, y que es final, alrededor del cual, privotan todos los elementos, de la casa, en cambio, en la Vila Cargé, alto, se vuelca al exterior, a partir de pequeños, espacios de expansión, pequeños, para cada una, de las distintas estaciones, el salón, los dos mitólogos, el comedor, las bibliotecas, y cada uno, el centro, lo ocupa el hall de entrada, como un pivote horizontal, un pivote de articulación horizontal, que es, el único elemento, espacialmente, dinámico, de toda la Vila, todo el resto, es bastante estático, no hay, no hay, el dinamismo, de la rampa, que atraviesa, todo el espacio, todos los espacios, terminan, siendo, siendo estáticos, en cuanto a los materiales, el de Corbusier, hace todo lo que puede, para que sus tazas, parezcan de hormigón, aunque no lo sea, solo la estructura, que es de hormigón, el resto es ladrillo, porque era más barato, y porque era lo que la gente, sabía construir, y lo hace parecer, como si fuera, de hormigón, como un elemento constructivo, total e integral, lo que no lo sea, es un material aplicado, o sea, hay material homogéneo, podemos decir, que la arquitectura, de este periodo, está hecha con topas dentales, especial, falso, hormigón, o parcialmente falso, y víctima, con marcos de ventanas, y tal, en cambio, Anto, muestra, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tapujos, una heterogeneidad, de materiales, y de texturas, colores, formas, aquí vemos, por ejemplo, arriba del vestíbulo, que recibimos lo que es la curva, del espacio dinámico, hay un basamento, de piedra caniza, muros de ladrillo, pintados de blanco, cubiertos por varillas, de madera, formas curvas, formas espectaculares, pasaje de luz, una columna metálica, revestida, para protegerla, con elementos de madera, y una heterogeneidad, que es totalmente, bastante inusitada, para la arquitectura moderna, de este pedido, Alto, en cierta forma, abre las puertas, a todo este tipo, de consideraciones, y finalmente, lo que es, la característica, creo, más distintiva, de las dos casas, Le Corbusier, se despega, levita, por encima, de la campaña, en el que pasa, mientras que Alto, se pega, los parques, se adhiere, como si fuera una alfombra, que el paisaje, de colinas, ¿dónde sale? El castellano, es francés, pero la roja de estudio, ¿cómo lo voy a decir? ¿cómo lo voy a decir? Bueno, de colinas, suavemente ondulada, paisaje, suavemente distinto. Entonces, finalmente, tenemos un paralelo, dos estrategias, dos visiones de ver, y de hacer arquitecturas, que son, verdaderamente distintas, pero persiguen, un mismo objetivo. Ambos partían del mismo origen, miran y reinterpretan la historia, fundamentalmente, la arquitectura del terreno, del arte moderno, la abstracción, y tiene una clara crítica, sobre la arquitectura, la arquitectura verdadera. Ambos utilizan la geometría, uno como forma pura, y el otro, por su infracción. La organización, en la casa de Le Corbusier, es introvertida, se revuelve, alrededor de un patio, en la casa de Alvarado, se revuelve hacia el exterior, tiene un centro muy dinámico. Los materiales, en el caso de Le Corbusier, son homogéneos, en el caso de Altos, son heterogéneos, y variados. El corte, uno se despega, y el otro se abribe al suelo. La relación con el paisaje, en el caso de Le Corbusier, es distante, y dinámica. El paisaje está allí, fuera, para ser contemplado, y visto. En cambio, en el caso de Alvarado, el paisaje está cercano, está formando parte misma de lo que es la vivienda, e intenta atrapar ese paisaje de forma extremadamente clara. La relación con el exterior, es totalmente distinta. Y finalmente, en el caso de Le Corbusier, parte del dogma generalizante, e universal. Sus ideas, sus edificios, son interpretaciones particulares, de principios universales, desarrollados por el mundo. En cambio, en el caso de Altos, cada obra es individual, particular. En síntesis, se trata de, ambos tienen un origen común, y recorren caminos paralelos. Pero los paralelos se cortan. Y ese infinito, es la poesía arquitectónica, que ambos persiguen. una poesía que es la única forma de trascender posible la arquitectura, y también un compromiso con el entorno y el paisaje. Muchas gracias por la invitación. Y hay preguntas, creo que fue un poquito largo, disculpo por eso. Voy a apretar la presentación, así puede. Si hay preguntas, comentarios, más que encantados. Vamos a ver si hay preguntas. Yo tengo una pregunta, arquitecto, soy Carmen Virasoro, trabajo en temas de cambio climático, y me interesa saber qué visión tenían los dos creadores que usted ha presentado también sobre la sustentabilidad y la relación del hombre con el ambiente. Gracias. ¿Cuántas horas tenemos? Virasoro es un apellido ilustre, ¿alguna relación? Sí, sí. ¿La Argentina? ¿Sí? Sí, así es. Sí, así es. Un placer. Lo mismo para mí. También hay un arquitecto joven que se llama Sebastián Virasoro, creo, ¿no? ¿También? ¿Alguna relación? ¿También o no? ¿Te puedo preguntar? Sí, 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 son, es una línea bastante vinculada con nosotros, son primos, sí. Bueno, la pregunta más que pertinente, no sé si acá estoy bien, yo quiero ver la pantalla, la pregunta más que pertinente, sí, ambos tenían una atención sobre lo sustentable muy fuerte, más manifiesta en forma directa en el caso de la construcción. En el sentido de que a medida que su arquitectura evoluciona, aquí nos hemos parado en el año 30. A partir del año 30 y que su... él empieza a reconsiderar y a matizar lo que habían sido esos postulados universales, él entiende que algunos de los problemas que surgen con la utilización de los nuevos materiales, como por ejemplo los planos vidriados que tanto él promovía, tienen un problema, de hecho se encuentran con un problema mayor al implementarlo en el barbellón suizo de la ciudad universitaria y en el instituto de la Arme de Salud en París. Entonces, él hace algo que es muy típico de él, que en vez de dar marcha atrás, escapa hacia adelante, generando lo que son generando nuevos elementos que van a mitigar o contraafectar los efectos negativos. Así es como surge la idea de los parasoles, de los techos sombrillas o los techos paraguas, la creación de nuevos elementos estructurales para mitigar el impacto de la radiación de la radiación solar a través de esos grandes superficies de hidriadas. Pero en particular, esto ahora llega a su... La verdad, Casa Coruchete es un buen ejemplo de esto en el año 49-50, pero esto llega a un desarrollo magistral en la India. La India, él se confronta al problema del clima y genera a partir de lo que es un lenguaje arquitectónico distintivo de él, genera una arquitectura que está en perfecta consonancia con las características de la arquitectura. Me gustaría sugerirte, sin oportunidades, hay un libro que acabamos de publicar, que se puede... Yo soy el editor, así que se puede buscar por mi nombre, supongo que se puede enviar en este momento, en el cual uno de los artículos escrito por Férez Fuertes precisamente habla del incondicielo climático. si es un tema climático en bilingüe, en castellano y en inglés, publicado por UPC Commons en Barcelona. Alto tiene también una visión que puede sustentar desde otro punto de vista o sin haberse quizás las preguntas, porque quizás el hecho de adaptarse a las características climáticas específicas de cada lugar hacen que ya sea directamente una actividad sustentable. Teniendo en cuenta, por supuesto, que estamos en un momento de la historia en la cual en el 1950 todavía se cree que la energía y todo eso es algo interminable y que no va a causar ningún problema. Pero creo que los dos sí tienen una actitud muy clara hacia la sostenibilidad, pensando en la sostenibilidad en el momento en que ellos actúan, que no es lo mismo de cómo la pensamos a día de hoy. Pero, para poner un ejemplo, la obra de Le Corbusier, que se considera casi exclusivamente como una obra de Norte con Armado, tiene muchísimos distintos espaderas proyectados y supuestos y acerca de la reutilización de los materiales. La capilla de Aconchamp, con todo su modernismo, reutiliza los escombros de la iglesia que se había quedado destruida por un parreo aliado y la retirada de las fuerzas nazis. O sea, que creo que todos esos son gestos, si bien también son gestos teóricos y conceptuales, hacia lo que podemos llamar lo que son hoy los principios de la fecundación. No sé si respondí la pregunta, pero si vamos a ir. como todo precursor y con un manejo del arte muy particular, esa sensibilidad artística también se ve en las obras y realmente es una obra sustentable para los que no somos arquitectos sino solamente especialistas en temas de cambio climático y sustentabilidad, esta cuestión de la economía de los materiales, la utilización de la energía pasiva del sol, los espacios abiertos y sobre todo el buen vivir al que invitan esas obras es realmente algo indudable. Así que muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra registrada de la audiencia? Una pregunta. En el chat he dejado una pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí, muchas. A ver. ¿Para que lo podamos cumplir? Si es posible volver a completar sugerimientos colectivos para el tema de la escasez de viviendas con siempre el principio de la intimidación en la obra de 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 viviendas colectivas de Corbusier, que es un tema en sí mismo y su exploración y su estudio de las obras y su exploración de prototipos para viviendas individuales, el prototipo 5A, el prototipo de dominio, que eventualmente se traducen en el desarrollo de la implementación de esos mismos prototipos para las viviendas colectivas. en los años 20-30 el desarrollo municipio que se llama Legitmebre Vila, que es un edificio de vivienda colectiva que va, pero que no se construye porque no encuentra quien lo financia para construir, construye dos edificios de departamentos, como habíamos aquí, de portugía de hospital, uno en el que él vive, otro en tiniebra, que es un nombre nacional, que es un café, pero esos son para gente acomodada. Los edificios de vivienda colectiva en general, que no son para la gente acomodada o no, el desarrollo del principio ese y eventualmente se llegan a construir en la unidad de habitación de Marsella, de la vivienda, inicialmente vivienda social, la reconstrucción en un periodo de posguerra, y luego hay, se repite muchas veces el mismo principio posible, la implementación de otro tipo, en distintas ciudades de Francia, en Estrasburgo, en Jantí, en Nav, pero, finalmente, en Berlín, finalmente, se cansa que le tienen que recorte, recorte, presupuesto y básicamente dice, tanto recorte le quitan la esencia misma del proyecto, que era mucho más que la actividad de vivienda, y finalmente dice que no va a construir más la actividad de vivienda. Desarrolló muchos cronotipos para distintas ciudades, para Barcelona, para las ciudades europeas, para Chandigar, para Bogotá, la vivienda, la vivienda, es un tema central, pero está siempre relacionada con lo que son sus principios humanísticos, y con esto lo desarrollamos los cronotipos. Quiero dejar claro que cuando hablo de los cronotipos no hablo para nada, para nada en sentido negativo, sino lo que es una estrategia de pensamiento, cómo él piensa la vivienda, la vivienda, para que, la casa de Coruchet, por ejemplo, vuelvo a ella por la vivienda de la vivienda, la casa de Coruchet, es el producto de la interpretación particular de los cronotipos generales. Y así es todo eso. No sé si esas preguntas o comentarios, pero bueno, no sé si podemos seguir hablando y no recantar. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna pregunta acá. Muchas gracias por los comentarios. que he visto hacia el pasado. Hay muchas felicitaciones y acá hay una pregunta, Alejandro. Sí. Perdón. No es una pregunta, es un pequeño comentario muy marginal, muy mínimo, pero que me encantó el detalle. Cuando presentaba la brilla software, al mismo tiempo en dos de las fotos se parecía un automóvil Wassen. Wassen era una marca muy futurista para su momento. De hecho, estaban inspirados del origen de la fábrica que era aeronáutica. Así que para ese momento era lo más moderado lo que podía ver. Y ahora, en la misma foto vemos de Corbusier, una arquitectura que tiene una vigencia total hoy en día. Y un automóvil que era futurista para todo momento, que es una pieza de museo. Es decir, cómo se confrontan los dos tipos de desarrollo. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo, pero me resultó muy didáctica la fotografía. Muchas gracias. es que es característico. Bueno, al mismo tiempo él quería uno de sus planes urbanos teóricos, él lo llama el plan Wassen, porque quería que Wassen lo financie. El plan de París es una demolición y una reconstrucción de París de acuerdo a sus principios, que en realidad le financian poder dibujarlo y exponerlo. pero no creo que él hubiera querido construir una provocación hacia lo que eran las condiciones. Hay que pensar también en todo esto que las ciudades europeas, en París entre ellas, en aquel momento hoy es una ciudad muy linda, muy turística, amplificada, que todos adoramos. Pero en aquel momento el 50% de las ciudades que nos miró de las panzanas aparecían, eran mis alumnos. La gente vivía en condiciones bastante degradables. A mí me pasó de ir a vivir en el año 1993 por primera vez por el Versace y viniendo de una infancia en la Argentina me llamó la atención que en los edificios decían gas, electricidad y agua en el 50% de tallas en los pisos. Estábamos en 1993 y todavía es superviven una emergencia no quiero ni pensar porque era 70 años antes. No había servicios sanitarios con lo cual la propuesta de él era de generar ciudades saludables. De acuerdo que era el movimiento higienista y pensar también en el contexto de aquel momento. Y sí, su arquitectura que hoy nos parece todavía moderna ya hoy nos parece muy marcado en su momento pero cuando vemos los coches lo que parece moderno es realmente lo más avanzado en realidad era el coche porque las casas están hechas esas casas en particular están hechas para son modernas pero para parecer más modernas de lo que también son. Lo que es una modernidad radical es la concepción del espacio yo también de estudiante pensaba el coche está ahí como objeto de conexión y no era en contemporáneo no tenía no se hagan realmente no se hagan otra pregunta si te ha impactado con un pequeño detalle en el caso de la habitación hay un mueble que está construido con madera gruesa y haciendo la utilidad de la zona anterior y no tiene que casa que tiene que está morir yo soy un proxí humano no tengo nada pero no tengo la misma la misma mueble que construía hace 15 años en el mismo objetivo sean para la oficina no se ven en una persona que buscan pero ven que hay alguien que le gustó que también lo gustó entonces me siento bien eso mueve es el asilo mueve de la mila sanfónica te puedo preguntar personalmente tiene algo que ver con la fundación que dio origen a la recuperación de la casa curuchera con la fundación no recuerdo el nombre o sea que dio que permitió la rehabilitación de la casa curuchera no 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 ok mi padre era cirujano porque sería mucho mayor no hay dos ahora y bueno curuchera era cirujano lo interesante que yo creo que hay inconsciente es un material muy moderno como el quebraca porque es como que la diferencia es para lo que hace alto y aparte en el caso de la vila que son puertas de acero inoxidable tienen por debajo unas pilotitas que permiten que rueden y hoy casi 100 años más tarde todavía ruedan esas puertas a pesar que la vila de San Juan fue ocupada poco tiempo por diversos motivos y la ocupación nazi fue utilizada como depósito de armas y granero por la ocupación nazi después fue cuando terminó la ocupación nazi quedó totalmente abandonada semidestruida y en un momento se pensaba en demorar para la propiedad del abuso más grande y hubo un movimiento que tuvo una posición ambivalente decía ¿para qué la van a querer? ¿para qué la demoran? pero tenía una posición ambivalente porque sabía lo que se pasa ahora y creo que su actitud era un poco de provocación y finalmente logró se prometió un monumento nacional protegido y los únicos que recortaron la propiedad al mínimo indispensable y construyeron cuestiones públicas con el frente justo del otro lado del cerco hay una escuela secretaria que lleva su nombre pero hoy por ejemplo la vista hace la campaña es muy limitada ¿Alguna otra pregunta? aquí o en el chat bueno Alejandro nos agradecemos los agradecidos somos nosotros te agradecemos especialmente ha sido un placer hemos viajado a la misión carré y a la la vista hemos visto todos sus detalles y bueno desde Maréan hacemos entrega de este libro que es de una Maréan Nora Iniesta que lamentablemente no ha podido venir y que te lo ha dedicado así que bueno te lo entrego yo el nombre de las Maréan te agradecemos muchísimo y el nombre de la Universidad de El Salvador también ha sido un verdadero placer y esperamos que vuelva rápido para ya ir planificando otra ahí vemos ahí vemos volver volveré si yo lo hay duda con los años con los años pero ahora hay que ver cuando no hay ha sido una enorme gentileza de su parte que está por pocos días y por vino fundamentalmente por un tema de índole familiar así que nos ha dedicado este tiempo para esta charla te agradecemos muy muy especial muchas gracias 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 a todos los que están en el chat agradecemos gracias 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 Gracias.